¿Por qué el Scripting es tan poderoso? ¿Qué es el Scripting? Es una técnica psicológica y espiritual que implica escribir de manera consciente y detallada sobre tus metas, deseos, y experiencias futuras de una manera positiva. Esta práctica se centra en la creación de un guión o un relato escrito que describe cómo te gustaría que se desarrollen ciertos aspectos de tu vida. El Scripting es una técnica muy poderosa que tiene un sustento comprobado. Enfoque científico, Programación Neurolingüística, PNL La técnica de Scripting se fundamenta en principios de la Programación Neurolingüística, PNL. Al escribir un guión positivo, estamos reprogramando nuestra mente subconsciente para adoptar nuevas creencias y actitudes. Plasticidad cerebral El cerebro es moldeable y puede cambiar con el tiempo. Al utilizar la técnica de Scripting, se activan áreas cerebrales asociadas con la visualización y la planificación, contribuyendo a la formación de nuevas conexiones neuronales que respaldan la materialización de metas. Sustento metafísico Nuestros pensamientos y emociones emiten una energía vibracional que atrae experiencias y circunstancias similares. Al escribir un guión positivo, se enfoca la mente en resultados deseados, elevando la vibración y atrayendo eventos congruentes. Intención y energía La técnica de Scripting se basa en la premisa de que la intención consciente, combinada con la energía positiva emitida durante la escritura, influye en el plano metafísico. Al plasmar metas y deseos en papel, se crea una representación física de la intención, aumentando su potencial para manifestarse en la realidad. Al escribir metas y deseos en forma de guión, se inicia un proceso cognitivo que impulsa a la mente a buscar la conclusión de esos escenarios, fomentando la acción hacia la realización de esos objetivos. Despertar depende de ti.